Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Yo soy Windersan y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sígueme en mis diferentes redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerden que en Instagram estamos realizando un nuevo sorteo donde todos ustedes pueden participar. Es muy fácil hacerlo, seguir las condiciones para participar. Les va a tomar menos de un minuto y el 15 de julio vamos a sortear 200 mil pesos para un ganador y dos ganadores más de 100 mil. O sea, serán en total tres los ganadores. Es muy, pero muy fácil participar. Sigan el enlace que les debo en la descripción del video para que conozcan las condiciones de cómo participar y el 15 de julio se puedan ganar uno de estos premios. Quiero contarle a mis suscriptores que hacen parte del programa Familias en Acción, cómo ha venido avanzando todo este proceso de pagos del ciclo 3 del programa. Recordemos que inició el pago a partir del 6 de julio. A partir de ese mismo día les compartí la información a quienes cobran por banco agrario y estar en una ciudad diferente donde les están enviando el giro. Cómo pueden solicitar el traslado. Les recuerdo rápidamente esa información. Ustedes deben enviar un correo electrónico a servicio.cliente.arrobabancoagrario.gov.co con la siguiente información. El título del correo debe decir traslado de giro Familias en Acción y deben colocar cédula del beneficiario, nombre del beneficiario, apellido del beneficiario, teléfono celular del beneficiario, código de edad DANE del municipio donde se debe emigrar el giro y el nombre del giro. Toda esta información la colocan en el correo electrónico con el título traslado de giro Familias en Acción y la envían a servicio.cliente.arrobabancoagrario.gov.co. Ya han estado recibiendo respuesta algunas de las personas que ya enviaron ese correo. Un suscriptor me envió la respuesta que recibió de parte del banco. Por aquí se las muestro. Le está confirmando que efectivamente, tal y como les mostré en esta programación, el 16 de julio podrá cobrar su giro en la nueva ciudad en donde solicitó el traslado. Entonces hágalo usted ya mismo porque recuerdo tienen hasta el 12 de julio para enviar esas solicitudes y empezar a cobrar a partir del 16 de julio en la nueva ciudad en donde usted solicita el traslado, ciudad o municipio. Les cuento además a quienes cobran por David Plata. Recuerden que yo les había informado hace un par de días que estaba disponible la fecha de pago. Incluso les mostré que en mi caso la fecha de pago era para el 19 de julio. Pero les quiero confirmar hoy, hoy 9 de julio, que ya me consignaron lo correspondiente al ciclo 3 en mi cuenta de David Plata. Entonces los invito a que ustedes revisen si ya tienen disponible el pago. Por aquí les muestro un poco la consulta que dice hacer en el saldo de la aplicación David Plata, donde efectivamente se está viendo reflejado la consignación del ciclo 3 del programa Familias en Acción. Les cuento un poco, este chico que es mi hijo recibe liquidación por salud y recibe liquidación porque está estudiando en transición. Entonces en este caso están liquidados los nuevos valores tanto de salud como de educación en el caso de transición. Ahí está toda la información, lo dejo para que revise si efectivamente ya recibió también su pago. Los de David Plata me confirma en los comentarios, deja además un like. Nos estamos viendo en un próximo video.